Vamos a ver más imágenes de lo que ha ocurrido en este sector. Pues los familiares llegaron con el ataúd hasta Puertas de la Chichería, la zona donde este joven de 29 años habría perdido la vida con producto de 13 puñaladas. Este joven que estaría al interior de esta chichería, la protesta por parte de familiares, amigos, se ha registrado en puertas de esta chichería ubicada en la zona sur. Y posterior a esta protesta, los familiares lograron incluso ingresar a esta chichería después de golpear la puerta con piedras, con palos. Muy molestos para poder ingresar, ¿no? Enfurecidos los familiares exigiendo la captura de él o los autores de la muerte de este joven de 29 años que murió apuñalado en la zona sur de nuestra ciudad. Había perdido la vida al interior de esta chichería. Hubo golpes, empocones, agresiones por parte de los familiares. Había solo dos policías en el lugar y, por supuesto, no pudieron controlar la molestia que tenían los familiares. Incluso ingresaron a los ambientes de esta chichería ubicada en la zona sur, incluso hasta las habitaciones, en busca de los presuntos autores de la muerte de este joven de 29 años de edad. ¡Dale la puerta! Es así como los familiares procedieron a causar destrozos, rompiendo sillas, mesas, todo lo que encontraban a su paso, lo que había al interior de esta chichería. Además, increparon también a los dueños, a los propietarios de esta chichería. Ellos cansados por la inseguridad y por la muerte también de este joven que murió apuñalado. Es así como empezaron a correr incluso a las habitaciones. No hicieron caso a la policía o al policía que estaba en el lugar. Buscaron por todo lado, por todas las habitaciones y no encontraron a nadie, no había absolutamente nadie al interior de estas habitaciones. Y posterior a toda esta protesta y los destrozos que se han originado, la policía llegó hasta el lugar. Grupos especiales como el grupo Delta, la UTOB, se trasladaron hasta esta zona, incluso con equipos antimotines para poder desalojar a todas las personas de esta chichería, de esta vivienda, donde se han registrado estas protestas por parte de familiares que están exigiendo que sea justicia por la muerte de un joven de 29 años de edad. Es el desplazamiento de los efectivos policiales del grupo Delta que llegó hasta el lugar para evitar que continúen los enfrentamientos en este sector y los destrozos en realidad, porque los amigos, familiares ingresaron y destrozaron todo lo que estaba a su paso.